Buenas tardes, buenas noches. Dóyte en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño, ¿cómo estás corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, Escorpio. Muy bien, corazón. Mi querido Escorpio, te noto como un poco ansioso, ansiosa, pero no porque tú seas así, sino porque existe una persona que te está poniendo así, Escorpio. Es como que estuviera lidiando con alguien la cual no sabes si es negro o es blanco, si te ama o no te ama, o si simplemente cariño no quiere nada contigo. Porque es como que me dice Richard, porque es como que me dice Richard, esta persona da un paso y retrocede 20. Esta persona, a lo mejor hay una temporada que te dice te quiero, te amo, y luego está como frío, como si fuera un témpano de hielo, mi querido Escorpio. O que simplemente cariño también, a lo mejor tú estás en pareja, y de repente me dice Richard, siento que la relación entre los dos se ha enfriado. O sientes de repente un poco indiferente a la persona que te interesa, Escorpio. Quizá de repente puede ser que tú lo has dado muchas oportunidades, o lo sigue dando muchas oportunidades, pero sin embargo esta persona es como que se reactiva un momento, y luego vuelve otra vez a su misma forma de vivir, su mismo carácter, Escorpio. Mucho de ustedes, cariño, es como que quieres hacer un cambio, es como que quieres tomar lo que es una decisión, pero es como que te falta escuchar algo para que tú deas ese gran salto, para que tú digas Richard, esto es lo que yo quería oír, porque muchos de ustedes están hasta aquí, hartitos y hartitas de esto. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver, mi querido Escorpio, cariño, es como que estuvieras lidiando, yo qué sé, con el hombre Yeti, porque es frío, es fría, o la mujer, cariño. Me sale un Virgo, me sale Capricornio, Escorpio, cariño, Tauro. Dime una cosa, Escorpio. Esto también puede estar relacionado con celos, que a lo mejor hay una persona que que te ha prometido que ya no te va a celar, que te ha prometido que va a cambiar, pero sin embargo, siempre te está celando. ¿Por qué? Porque la carta de la emperatriz, cariño, está mirando a la carta del diablo y al costado sale tu signo, dale espalda a la carta del diablo. Es como que me dice Richard, siempre está como buscando los cinco pies al gato, siempre está buscando un pretexto para discutir, un pretexto para que esté ausente. Recuerda, mi querido Escorpio, que el hombre y la mujer, cuando quieren ser zorros y zorras, cariño, astutos, astutas, buscan cualquier motivo para tener unos días libres, hacer lo que quieran, cariño, y luego, pues simplemente, cuando ya han saciado su curiosidad, pues simplemente te buscan otra vez. Entonces, es como que me dice Richard, a veces paro con miedo, a veces paro tenso, tensa, porque a ver qué historia me va a contar, qué pretexto va a utilizar, cariño. Está lidiando con una persona, o está aburrido, está aburrida, o está saliendo con alguien, corazón. No es normal, no es normal. A lo mejor tú me dices, Richard, ese cambio lo he empezado a notar recién. No es normal, cariño. Vamos a ver iniciales. Iniciales, iniciales, mi querido Scorpio, iniciales. Vamos a ver iniciales, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós, universo. La letra V, la letra K, la letra E, y la letra T, cariño. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Scorpio. Vamos a ver, corazón, vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del sol, cariño. Estás buscando claridad, estás buscando respuesta, y mucho de ustedes es como que quieres pasar página, corazón. Mira, a veces, mi querido Scorpio, como dice en esa frase, no hay más ciego que no quiera ver. Siento que posiblemente, quizás alguien te ha comentado ya algo de tu pareja, de la persona que te interesa, y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor me dice, Richard, he visto que mis padres han cambiado, he visto que mi hermano está raro, un amigo, una amiga, lo pregunto qué es lo que pasa, no me dicen nada, mis compañeros de trabajo no me dicen nada, pero, ¿te ha pasado, Richard, que a veces tú estás en un lugar y sientes el ambiente cargado, pesado? Pues eso te está pasando, Scorpio. Para muchos de ustedes, cariño, muy pronto vas a encontrar la respuesta, porque la carta del sol, cariño, representa claridad. Hay una persona que no quiere aceptar posiblemente sus errores o un comentario que tú has hecho a ellos. ¿Por qué? Porque te da la espalda, cariño, y como dicen esa frase, no se puede tapar el sol con un dedo. Es como que esta persona se justifica, como que esta persona, cariño, inclusive de repente te dice tóxica, te dice tóxico. No quiere aceptar que hay un error. Muchos de ustedes están teniendo problemas, cariño, con la comunicación. Vamos a ver. Un mensaje de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. Dice, maternizar. Escucha, corazón. El arcángel Gabriel. Del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en este momento, mi querido Scorpio. Siento que esta situación de querer saber una verdad te está volviendo un poco amargado y amargada. Te está volviendo una persona que reniega por todo, cariño. Tienes que conservar a tu niño, a tu niño interior. No vaya a ser que me diga, Richard, ahora voy a ser una persona diferente. Ahora voy a ser una persona fría. ¿Qué culpa tiene el futuro, cariño? Que te hayas topado con personas negativas. Tienes que ser como eres, Scorpio. Eso es lo que te hace especial, cariño. Porque siento como que quieres hacer un cambio de 180 grados en tu vida. Es como que me dice Richard, ya no quiero saber de nada, ni de nadie. Tranquila, tranquilo, Scorpio. Estás nervioso, estás nerviosa. Todo se va a poner en orden. Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la niu. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Scorpio. Vamos a ver, corazón. La carta del emperador. Hace poco has tenido una discusión con ese grupo de personas. Sí. Hace poco ha habido un reclamo, una discusión. ¿Ves? Y tú te has quedado hecho polvo. Te has quedado triste, cariño. Seas hombre, seas mujer. Inclusive esa discusión te ha llevado a que esta persona quizás en este momento no está contigo. Puede ser que se ha ido de casa. O de repente, cariño, comunicación cero. Te preguntas si esta persona volverá o si esta persona va a recapacitar. la carta de la reina de copas. Todavía lo quieres, cariño. Todavía lo quieres a esta persona, pero es cierto que me dice Richard, mi orgullo es grande. Yo sé que ellos son aquellos que han cometido el error, pero, porque te pones una barrera, cariño, pero todavía lo quieres a él o a ella. Pero es cierto que aquí ha habido una discusión. Puede ser que esta situación, cariño, ya ha pasado semanas anteriores y de repente tú en estos momentos lo extrañas. Te gustaría saber qué es lo que está pensando o cuál es su próxima acción, cariño. Vamos a preguntar, ¿vale? Primero, respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Scorpio. Este mensaje, llévalo a tu terreno. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser amigo, familia, compañeros y te gustaría saber cuál es su próxima acción, cariño. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. Siete segundos. Ahora. Listo, corazón. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre, cariño, representa un O y representa un Capricornio. Esta persona, cariño, es como que tiene miedo volver otra vez contigo. A lo mejor porque se siente acosado, acosada, o porque siente cariño que en ese lugar no está tranquilo, no está tranquila. Esta carta también representa cambios, cariño. A lo mejor muchos de ustedes, corazón, tienen que salir de su zona de confort. Opción 2, la carta de la muerte, representa tu signo, Scorpio, cariño. En cuestión de respuesta, no lo tomo como un no definitivo, no. Si una persona se ha marchado de tu vida, esta persona va a volver, pero quizás de una forma diferente, quizás más pasional, cariño. El otro punto, Scorpio. Dime, cariño, ¿sientes un mal olor en tu casa, como a berrinche, como a orine, porque lo estoy sintiendo, Scorpio? Esta situación, cariño, puede estar relacionado con el famoso agua de curillaco, el famoso agua de calzón que dice, cariño. No vaya a ser que a lo mejor tú me dices, Richard, yo no soy de estar soportando tanto, yo no soy de estar prácticamente justificando a ninguna persona, pero no sé qué me pasa que no puedo arrancarle de mi cabeza, no puedo olvidar, necesito tenerlo cerca, a él o a ella. ¿Por qué me pasa esto? Saca tu conclusión, cariño. Ese olor, ese olor a orine, a berrinche, a meado, corazón, no es por las puras. Ese es un, ese es una, es un tipo de endulzamiento, Scorpio. no vaya a ser que esta persona ha hecho algo, corazón, para que tú lo aguantes, tantas cosas negativas que te viene trayendo lo que es en tu vida. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, qué más me dicen. Vamos a ver, qué te dice, cariño, el tarot de los ángeles guardianes, mi querido Scorpio. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. Que Dios y el universo me ayude. dice, haz de fuego, acción, creatividad, oportunidad. Para muchos de ustedes, mi querido Scorpio, recomiendan las cartas, solo recomiendan, empezar otra vez desde cero. Si tú estás lidiando con una persona, cariño, que te amarga la vida, que te está haciendo cambiar tu carácter, me dicen las cartas, tú puedes salir adelante, tú puedes empezar otra vez desde cero, cariño, porque esta carta es volver a empezar. Vamos a sacar una cartita más. La carta del rey de tierras, cariño, si tú te das una oportunidad de empezar desde cero, vas a conocer una persona que es mayor que tú, mayor. Una persona, cariño, que sabe lo que quiere, económicamente está muy bien, puede ser mayor de 40 años o si tú tienes cariño 20, puede ser 30 años, pero te lleva una gran ventaja en el año. Es una persona, cariño, que inclusive se cuida mucho su aspecto físico. Una persona, corazón, que te va a entregar todo, desde una estabilidad hasta un amor verdadero. Escorpio, si tú te das una oportunidad. El mensaje dice, próspero, generoso, exitoso. Una persona, cariño, que inclusive, si tú tienes hijos, te va a aceptar con los hijos, porque aquí hay una criatura, cariño, pero es cuestión que tú cierres ciclos, que tú pases página, que olvides ese mal recuerdo. Vamos a continuar. La carta de la emperatriz, cariño, inclusive, puedes tener nuevos hijos con esta persona. Creación, abundancia, acción. Entonces, Scorpio, el universo, papá Dios, especialmente papá Dios, está gritando que tú te des una oportunidad, porque hay algo mejor que te está esperando. Cariño, seas hombre, seas mujer, hay algo mejor que te está esperando. Un mensaje de las cartas de las manifestaciones, cariño, vamos a ver qué me dicen, Scorpio. ¿Qué me dicen? Escucha. Céntrate solo en la prosperidad. El universo tiene de todo para ti. Tu trabajo no es descubrir cómo. El dinero llegará a tu vida. Tu trabajo es pedir, creer que ya lo has recibido y sentirte feliz ahora. deja al universo los detalles sobre cómo lo traerá a tu vida. Esta carta, cariño, está relacionado para aquellos que actualmente tienen problemas económicos o han perdido trabajo. Es importante, cariño, que tú visualices. Es importante que tú tengas fe. Tú no te preocupes. ¿Cómo va a llegar esto? Pero va a llegar. El universo, cariño, se va a encargar de ponerte a las personas indicadas en el lugar indicado para que tu cariño encuentres esa entrada de dinero, ese trabajo, ese proyecto. Pero visualiza, visualiza, Scorpio, visualiza lo que tú quieres en el trabajo, en el proyecto, visualiza cómo quieres que se resuelvan tus problemas, inclusive legales. Visualiza, ¿vale? Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Hay una persona que te tiene una deuda, no te paga porque no quiere, porque dinero tiene. Vamos a ver, corazón. La carta de la reina de bastos, cariño. Vas a estar en una reunión, en una fiesta, o posiblemente vas a tener lo que es una invitación. Puede ser de una persona de elemento fuego, o la persona que tú conozcas va a ser de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Automáticamente cuando tú te encuentres con él o con ella, vas a sentir una conexión fuera de este mundo. Esta persona, cariño, puede ser tu alma o tu llama gemela, corazón, y relaciones kármicas, pero hay una conexión. Te acordarás que si tú de repente tratas con esta persona o llegas a algo, en algún momento esta persona te va a hacer un comentario como diciendo, parece que ya te conozco de otra vida. La carta de la torre, cariño. Muchos de ustedes posiblemente van a estar lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un capricornio. O esta persona, cariño, quizás está terminando una relación o se está cambiando de casa, de país, de trabajo. La carta de los amantes, cariño. Esta persona que está en cambios se comunica contigo o posiblemente llega a tu vida por destino. Puede ser un géminis, como también puede ser cualquier signo. Mujeres, no son tan altas, piel blanca o piel trigueña, algunas tienen tatuaje, cabello largo, cariño, negro o castaño o un poquito caoba. Hombres, están muy bronceados, muy bronceados o son de rasgos mulatos. Cabello largo, puede ser que tenga cana. Su mundo está relacionado con la creatividad, está relacionado con el arte, está relacionado con la oratoria o de repente es una persona cariño que su mundo está relacionado con el espectáculo, la actuación, el canto, la música, mi querido escorpio. Corazón, entonces cariño, agua que no has de beber, déjalo correr, cariño. Siento que estás estancada o estancado con una persona cariño que siempre busca un pretexto para desconectar de ustedes y luego vuelve como el perro arrepentido con el rabo entre las piernas con el hocico partido. No vale la pena, cariño. Te quiero. Hasta la vista y se feliz. Bendiciones de corazón.